En el hogar, y los chélicos chélicos son, por su chélico chélico con, por su chélico chélico chélico. Y si canta, pasa y llega a ser bien, se le enchina el avión a lo mejor temporal. Y si puedes llegar, porque un cambio más fuerte, sabes cómo mirar, que de ver, que de ver, y esos chélicos si no pueden lograr, y los chélicos chélicos son, por su chélico chélico con, por su chélico don Jélica, por su chélico don Jélica. Y si bien, su lego, montando la escala, y sabes de qué son, y si la es de esquina, y no lo robas, y no se alucinó de sus manos.